Muy buenas gente, no olvides arrastrar el canal y hoy vamos a ver la nueva skin de ladrillo que será para la piedra y será añadida mañana con el wipe forzado del mes de agosto. Sé que esto lo metieron hace bastante pero estuvo solo un día disponible y coincidía que estaba en el trabajo, no lo pude grabar y por eso no subí vídeo. Pero bueno, vamos a ver la skin porque ha cambiado bastante. Para empezar, bueno, he hecho aquí un poco una base de roleplay, un 2x2 por tejado. Y si os fijáis, los tejados ya no tienen ese pequeño borde de ladrillo que tenían antes, os pondré una foto en pantalla para que entendáis a qué me refiero. Y ha sido un poco el cambio que he notado así a simple vista. Y para los que no habéis visto la skin, pues bueno, así por fuera se ve bastante chula, me gusta más que la adobe a mí personalmente. Y luego el interior también está muy bonito. Así es como son los cimientos, voy a hacerlo separado para que lo podáis ver. Este es un cimiento. Así es la pared. Así está el marco con ventana. Tiene aquí un pequeño borde y un arco. Está tan bonito. Así son los marcos que parece que son como chapa. Las trampillas me imagino que serán similares. En efecto, es como un aspecto metálico. Y la puerta individual. Aquí están un par de tejados sueltos para que veáis cómo son. Y que ya no tienen ese pequeño borde que os estaba explicando antes. Voy a probar a hacer un test externo para que veáis cómo se ve si lo ponéis en un test externo. Y bueno, así es como se vería. Es bastante similar a la piedra y ya no veo ningún tipo de ventaja pay to win ni nada. Antes un poco con esos bordes que tenían los tejados, pues sí. Podéis llegar a decirlo. Pero ahora, si cambio de piedra, como veis, es prácticamente igual. Vale, no sobresale tanto. Creo que entonces no te podrías subir. Porque no sobresale tanto. Bueno, esto es adobe, perdón. Ahí, ladrillo. Es una skin finita como el adobe. Ocupa menos espacio que la piedra. Luego las paredes internas son parecidas a las del DLC de metal. Ya que tienen un poquito menos de grosor. Si vamos aquí, como veis, la distancia que hay entre la madre y el ladrillo es lo que ganamos. Que aquí la piedra ocupa todo. Pero aquí tenemos este poquito de profundidad, ¿vale? Aquí. Y bueno, así es como se vería un roof, gente. Los tejados tienen este pequeño marquito aquí de piedra. Y los techos que no nos vimos, pues tienen color de ladrillo gris, ¿vale? Como el de un cimiento que tenemos aquí. Es lo mismo. Y nada, me parece una skin muy chula y muchísima mejor opción que el adobe. Si estáis en de compras adobe o esto, yo recomendaría más la de ladrillos. Y para acabar os enseño como se verían dos bases starter. Un 2x2 y un 2x1 con esta nueva skin. Y pues bueno, gente, eso sería todo. Tampoco hay mucho que enseñar. Es una simple skin. Estará disponible en la tienda de skins en el apartado de permanente. Y me imagino que costará 12,39 como el resto de skins. Si os gusta este tipo de contenido, apoye al canal con una suscripción y un like. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias!